Este miércoles 15 de septiembre se realizará el día sin carro y sin moto en Ibagué. Es por ese motivo que en PESTE Noticias consultó a algunos ciudadanos sobre qué piensan de la jornada. Son técnicas que saca el gobierno para dilatar las vainas, porque eso no da ningún resultado. Algunos estuvieron de acuerdo porque reducen los gases contaminantes y además se incentiva el uso de bicicletas en la ciudad. A propósito, propusieron que estos días sin carro y sin moto se hagan frecuentemente. Me parece muy magnífica la idea de que no haya carro ni haya moto en el día de mañana y no solo en mañana, sería muy frecuente. Espectacular ya que contribuye con el medio ambiente, con menos emisiones de gases y nos incentiva la actividad física, a utilizar más la bicicleta, a caminar más. Lo del día sin carro y sin moto es algo favorable porque viene a ser una descontaminación al medio ambiente y esto va también a dar un fluido a la gente porque es que aquí en Ibagué hay mucho carro, mucha moto. También consultamos a los comerciantes de la ciudad, quienes no estuvieron de acuerdo porque hasta ahora continúan reactivándose después de los efectos del toque de queda. El día sin carro es una mala decisión ya que la economía del país está un poco golpeada y si no trabajan los carros se va a afectar mucho la economía. Me parece que no es el momento para seguir con esos días sin carro y sin moto porque precisamente estamos reactivándonos hasta ahora después de un año de pandemia y creo que hay que reevaluar esa medida, darle una espera siquiera de unos dos años para volverla a retomar. Yo creo que el consejo debe tomar conciencia de ello y lógicamente velar por los intereses de todos los comerciantes y de la gente que precisamente necesitamos ese libre desarrollo para poder nosotros... Recordamos que este miércoles 15 de septiembre es el día sin carro y sin moto en Ibagué desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche para que de esa manera evite ser sancionado por las autoridades.